Hola, mi nombre es María Eugenia Vasco. En el 2014, en el mes de julio, estuve en la pasarela M de Colombia Moda. No estuve ahí por casualidad, fue una gran oportunidad para mí. Estando ahí, pude darme cuenta de la importancia de hacerme los chequeos, de entender que la enfermedad llega, sin avisar y a todos. Gracias a este desfile, pude ir donde mi médico y fui diagnosticada, pero afortunadamente fue muy a tiempo. Agradezco inmensamente este desfile. Gracias a él, hoy estoy viva. Esta enfermedad, una vez es diagnosticada a tiempo, puede salvar la vida. Podemos luchar. Agradezco también inmensamente a Modo Rosa, a todas las campañas que hace, a través de todos los canales, porque en alguno de esos haremos clic, en alguno de esos estaremos conscientes de la importancia de cuidarnos. Gracias a Modo Rosa por el mensaje de vida que lleva a todas las mujeres. Espero que tú, como yo, esté en Modo Rosa.